Iniciamos, señores, con la operación Coral. Jueza Romero envía a Anahayo, Adán Cáceres y a la pastora Rosy Guzmán. La jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenó este lunes 18 meses de prisión preventiva contra el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, mayor general Adán Cáceres Silvestre, imputado desde el desfalco al Estado en el denominado caso Coral. Bien candente que está todo esto. Lo mismo fue dispuesto contra el teniente coronel Rafael Núñez de Aza, del sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, la pastora evangélica Rosy Guzmán y su hijo Tanel Flete, supuestos testaferros de Cáceres. Asimismo, también la magistrada impuso prisión domiciliaria por igual periodo al mayor del ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien reveló en el tribunal cómo supuestamente el grupo desarrollaba sus actividades delictivas en el cuerpo especializado de seguridad de cestura. Ahí vemos más detalles. En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benónica Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses a cumplir en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Hombres. Impone a la imputada Rosy Maybellín Guzmán Sánchez, la de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal, a ser cumplida por el mismo periodo de 18 meses en el Centro Correccional y Rehabilitación Najayo Mujeres. En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, impone la medida de coerción consistente en arresto domiciliario consignada en el artículo 226 del precitado Código bajo custodia de la Procuraduría General de la República, autorizando a su vez que el manejo de la información del domicilio donde se ejecutará esta medida sea proporcionado al Tribunal Control del Proceso con carácter confidencial y se otorga el tratamiento de información clasificada, lo que implica la confidencialidad en su utilización solo para fines de contacto y convocatorias a los actos procesales que fuere ministerio. Que pase que el Ministerio Público tiene la obligación de todo acto de corrupción cometido por quien sea, el Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo, de la función que desempeñe una persona. Lo único que nosotros tenemos de límite es la Constitución y las leyes. No hay ningún otro. Esas han sido las instrucciones de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y este equipo, en todos los cientos de investigaciones de corrupción que tiene su único límite, reiteramos que es la Constitución y las leyes. El Ministerio Público ha dicho y lo reitera en esta ocasión que sigue trabajando para desmontar completamente esta estructura de corrupción. Perseguiremos a todo el que el Ministerio Público encuentre evidencia de que se ha involucrado en sustraer fondos públicos que, repito, debieron ser dirigidos para mejorar la suerte de los hombres y mujeres que pertenecen a la policía. Bueno, hubo una evidente deslealtad procesal del Ministerio Público y careciendo ellos de prueba, se fueron a la prensa, se fueron a debatir en la prensa lo que no pudieron debatir en un tribunal. ¿Cómo califica esta decisión? La medida es evidentemente arbitraria. Arbitraria. No es objetiva y no responde al derecho. A partir de este momento, cualquier empresario, cualquier persona, cualquier autoridad, basta con que un Ministerio Público quiera imputarlo, lo tranque, lo prive de defenderse, filtre una serie de informaciones sesgadas a la prensa y eso será suficiente, señores, para que cualquiera lo tranque en este país. Mira, así como las declaraciones del coemputado no nos sorprendió, obviamente que la decisión de la magistrada tampoco nos sorprendió porque temprano yo dije que obviamente iba a declarar el caso completo. Lo que sí es importante resaltar es que esta situación que se dio hoy obviamente es una situación de desfalto. No hay una auditoría. Es una situación de supuesta falsificación de sellos de la Contraloría. No hay una certificación del INASIF que establezca que haya sellos falsificados. Y tercero, se habla de que hay especialistas de militares, de cientos de militares y policías. Cientos. La nómina de Estestur y Cuset se incluían a personas que no prestaban servicio, pero cobraban un dinero que terminaba en manos de los altos mandos. Entre los delitos que se le imputa al grupo figura asociación de malhechores, estafa contra el Estado Dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia de arma ilegal de fuego. Tras el fallo de Romero, los representantes del Ministerio Público aseguraron que continuarán trabajando para desmantelar la supuesta red en la que están involucrados otros altos mandos militares. Bueno, señores, esta semana inició bastante candente. Todo el pueblo dominicano estaba esperando ya esta decisión del Ministerio Público, ¿verdad? Ya en el día de hoy fueron 18 meses de medidas de coerción contra estos seis imputados que ya van a la cárcel a cumplir este periodo. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa pues investigando este caso de corrupción, señores, que ha dejado la República Dominicana. Miren, bien expectante de todo lo que está pasando. Ya ustedes pudieron ver todos los cargos que se le imputaron a todos estos malhechores y que ellos deberán cumplir todo este debido tiempo de investigación. Así vemos también cómo se le dieron 18 meses también de prisión preventiva contra la pastora Rosy Guzmán. Y que en este día, señores, también pudimos ver a través de las redes sociales porque todo el pueblo dominicano está volcado mirando todo esto que está pasando. Cómo los miembros de su iglesia salieron a defender a la pastora diciendo que ella es inocente y que deberían tener más pruebas. ¿Qué más pruebas? Que todas estas pruebas, señores, que tienen el Ministerio Público pues para poder acusarla de todo lo que ha hecho. Se hizo, miren lo que miren, ahí ustedes pueden ver todas las personas con carpas reclamando la inocencia de la pastora Rosy y bueno, reclamando también no acusarla de todas las cosas que esta ha hecho. Recordándoles también que ella fue una de los testaferros junto a su hijo que recibía el dinero y también ustedes pudieron ver y ya ustedes saben, señores, que también un drink está al nombre de la pastora. Bueno, son muchas informaciones en cuanto a esta operación coral. Todo lo que está pasando en República Dominicana estamos, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos porque el pueblo quiere justicia y son tantas las cosas que han ocurrido que de verdad lo que queremos es porque yo también soy ciudadana igual que ustedes que paguen todas las personas, ¿verdad? Que están haciendo eso. Están haciendo uso de los fondos del Estado, los fondos de República Dominicana porque para eso pagamos impuestos. ¿Para qué? Para nuestra República Dominicana. No para que los funcionarios se hagan eco de esto y utilicen estos fondos para su mejoría propia como estaban haciendo. Dieciocho meses de medida de coerción mientras tanto se investigan estos casos y bueno, esperemos que continúen las informaciones. Y en el mismo ámbito, señores, de la operación coral pasamos nosotros al tema del Ministerio Público que también trabaja para desmantelar completamente esta estructura de corrupción. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que los imputados en el caso de la operación coral no fueron enviados a cárcel militar porque la Constitución Dominicana no establece que los militares y policías deben cumplir prisión en una cárcel especial. Señaló también que la jueza actuó en base al derecho y que lo que se debe garantizar es la integridad de un imputado. El Ministerio Público también tiene la obligación de que todo acto de corrupción cometido por quien sea el Ministerio Público no va a distinguir y no puede distinguir en función del trabajo que desempeñe una persona. Dijo Reynoso tras la pregunta de que ¿cómo se presenta este caso en el caso de los militares y policías que han sido enviados a prisión? Bueno, aquí vemos señores que los militares y los policías ya serían que cumplirían su sentencia o prisión en cárceles especiales que no sería directamente en las cárceles normales que están dispuestos a cumplir los ciudadanos mortales sino que serían ya cárceles especiales y es específicamente de lo que está hablando. Ya estamos hablando de que ellos estarían cumpliendo condena así mismo como le establece la Constitución de la República Dominicana. La defensa de Adán Cáceres pide excluir a Raúl Girón Jiménez y a Jenny Berenice quienes pretenden dilatar este proceso señores. Continuamos en esta operación coral y es que la defensa de Adán Cáceres objetó a la presencia de los abogados pero también de los imputados Raúl Alejandro Girón Jiménez en la medida de coerción en la cual se conocen a los imputados de esta operación coral. La situación también se produce para intentar el tribunal retomar los trabajos de conocimiento de la medida de coerción contra los seis apresados el pasado 24 de abril. La defensa de Adán Cáceres planteó que en el dispositivo de la petición de coerción del Ministerio Público no figura el señalamiento al señor Girón Jiménez. La magistrada Jenny Berenice Reynoso procuradora adjunta pidió rechazar la solicitud de la defensa por entender que sólo buscaba entorpecer el conocimiento del caso. Ahí ustedes pueden ver más detalles. Bueno, señores, de verdad que esto está cada día peor, 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 peor. Y ahí pudimos, ustedes pudieron escuchar cómo la defensa pudo decir que lamentablemente no hay prueba suficiente para que puedan darle cárcel a los imputados que ya se les fijó, ¿verdad? 18 meses de medida de coerción porque ella dice que no deberían de haber pruebas o que no hay pruebas suficientes en contra de estos. Pruebas que ya están en manos del Ministerio Público y si el Ministerio Público junto, señores, con la fiscal adjunta, junto con la procuradora, estuvieron analizando todo esto que está pasando y pudieron enviar a prisión preventiva es porque tienen los datos y las fuentes suficientes. Y no sólo eso, que mire, vimos también cómo Girón Jiménez del mismo acto de corrupción. Él pudo hablar y decir todo el entramado, todo este meollo del asunto, toda esta suciesa que estaba pasando en todas estas instituciones que también incluían al CESTUR y otras más, señores. ¿Cómo puede decir la defensa, ella siendo abogada, que no hay medidas necesarias para poder culpar a estos imputados que estaban robándole al pueblo dominicano? Estaban robándoles en su cara. Señores, de verdad que la desfachatez de los abogados a veces como que se pasa y como yo digo, no todo el dinero se coge porque verdaderamente con todas las pruebas que hay que implican a cada imputado, ¿cómo puede decir ella que no hay pruebas suficientes para esto? Lamentablemente, señores, vivimos en un país bastante difícil donde los actos de corrupción están a la hora de la luz y bueno, en este gobierno pudimos ver que nuestro actual presidente está trabajando arduamente para que todo aquel que cometa un acto de corrupción lamentablemente tiene que tomar cárcel. Girón habló y dijo todo lo que está pasando, todo lo que está pasando, habló y dijo lo que está sucediendo y dijo también en que esto no se termina aquí, o sea, hay seis personas presas, pero que tú me puedes hablar de las personas que estaban trabajando en Sestur, que tú me puedes hablar de las personas que estaban también trabajando en la otra institución, no estamos hablando de seis personas, estamos hablando de 30 hasta de 40 personas porque eso no solamente, este proceso tan largo, no solamente se hace de esta manera, estamos hablando de la que la institución Sestur tenía una lista bastante amplia de supuestos trabajadores que trabajaban señores allá, ustedes se imaginan una lista de más o menos de 20, 15 personas, nadie sabe cuántos, cobrando supuestamente de la nómina, entonces, ellos lo que hacían era, hacían una lista de supuestos trabajadores con nombres y cédulas y cuando se refería que estos cobraran, ellos mismos cobraban el dinero y así era que hacían este entramado y sacaban el dinero y bueno, mensualmente podían tener cinco millones, seis millones, como ustedes pudieron ver, como así delató Girón Jiménez, cómo se realizaba todo este entramado, cómo esta red de delincuentes, señores, estaban haciendo malversación de fondos y estaban usando los fondos del Estado ilícitamente, señores, de verdad que esto es una desfachatez que esta abogada esté hablando de esta manera, cuando hay pruebas suficientes y cuando uno de los mismos que fue Girón Jiménez estuvo hablando y diciendo todo lo que está pasando, bueno, de verdad que hay mucha tela por donde cortar. ¡Gracias!